Hola, bienvenidos al tercer vídeo de esta primera semana del curso. Una vez habéis visto la introducción a Javascript y los distintos elementos y funcionales de Javascript, es interesante mostraros en este vídeo un poco, pues motivaros qué cosas se pueden hacer con Javascript y mapas, qué tipo de aplicaciones. Hay que tener en cuenta una parte importante, es que las aplicaciones de mapas, las aplicaciones SIX en contextos web, básicamente es un tipo de visualización. Y como cualquier visualización, cuenta historias y esas historias necesitan datos. Luego no podemos hacer una visualización o no podemos hacer un mapa si no tenemos esos datos. Y aparte de los aspectos técnicos o de diseño que podemos utilizar para realizar una aplicación más o menos llamativa, una de las primeras cosas a la hora de plantearse un proyecto de este tipo es qué función, qué queremos que haga nuestra visualización. Queremos que informe o queremos que el usuario con la visualización pueda explorar, por ejemplo, o queremos educar con una visualización. Luego, en función del objetivo primario que queramos hacer, pues tenemos que dirigir o diseñar la visualización para que cumpla con este objetivo. La intención de este vídeo es básicamente mostrar los tres ejemplos, no mucho más sofisticados y complejos que se pueden hacer con Javascript y con mapas. Y este primer ejemplo que tenéis aquí es WindyTV, que simplemente coge los datos de varias variables meteorológicas y los visualiza con un mapa. Lo que pasa es que, evidentemente, los efectos de esta animación son muy interesantes y llamativos. Pues luego, porque utiliza animaciones para visualizar, como estáis viendo ahora, la dirección o la componente del viento, tanto la dirección como la velocidad. Luego, este tipo de visualización, básicamente lo que permite es explorar, permite al usuario descubrir en qué historia está interesado. Bueno, si nos acercamos a una posición, hacemos un zoom y buscamos, por ejemplo, en este punto, podemos ver datos asociados a este punto que nos permiten hacerles una idea de lo que está pasando en este punto de aquí. Luego, es muy interesante, en este caso, percibir que esta aplicación esté diseñada para que un usuario experto en el tema pueda explorar distintas variables meteorológicas a nivel mundial o a la escala mundial. Pero existen distintos tipos de visualizaciones y otros, como por ejemplo este, Jurassic World, lo que nos permite es simplemente visualizar o informar al usuario sobre este mundo artificial o virtual de Jurassic World. Luego, es más con un cierto toque artístico para visualizar el mapa de la isla donde se desarrolla el parque jurásico, con los distintos puntos de interés, etc. Luego, este, más que explorar, intenta informar al usuario y contar la historia, en este caso, de la isla donde se desarrolla la película, con todos los datos para que el usuario pueda simplemente disfrutar. El tercer ejemplo que me gustaría mostraros es este de aquí, es decir, esta es una aplicación que nos permite encontrar sensores. Ya sabéis, todo esto del Internet de las Cosas, pues existe multitud de sensores, tanto fijos como móviles, que captan información a nivel mundial. Entonces, esta web es muy interesante porque permite, por ejemplo, buscar el tipo de sensores por categoría, dedicados a energía, ambiente, transporte, etc. Cada vez hay muchos más sensores desplegados en cualquier cosa, en las ciudades, en los campos. Luego, en este caso, la aplicación o el objetivo principal es explorar, a lo mejor, los sensores que hay cerca de mí, cerca de mi posición actual. Y el mapa, otra vez, nos sirve como interfaz para que el usuario pueda navegar y encontrar los sensores que le interesan. Luego, estos tres ejemplos, bastante sofisticados, son cosas que se pueden hacer, tipos de visualizaciones que se pueden hacer centradas con el mapa, con aplicaciones web, con librerías, todos desarrollados en Javascript que utilizan librerías de mapas. En algunos casos es Liblet, como veremos en el curso, y en otros casos son otro tipo de librerías basadas en Javascript. Lo importante es que en el futuro, cualquier proyecto que vayáis a hacer, es importante sentarse al principio y decidir cuáles son los principios que van a guiar nuestra visualización, cuál es el objetivo principal de esta visualización. En función de eso, ya podéis utilizar las técnicas y las tecnologías necesarias para informar, educar o explorar los datos de forma conveniente. Gracias por ver el video.